Buenos días amigos. Hachi y Luna ya caminaron dos kilómetros y nos toca descansar aquí con las palomas. Miren, a pesar de que el instinto animal desinflina a lanzarse en contra de las palomas o hacia las palomas, yo les estoy enseñando que las palomas son amiguitas. Y esto así porque, señores, debemos evitar enseñar una conducta sádica a los animales y mucho menos delante de nuestros hijos, porque los hijos van a aprender eso, una conducta sádica. Es decir, tener placer haciendo daño a otros. Miren, en el pueblo de mis padres, en Villa González, había un señor que tenía un perro pitbull y él era gallero. Y él utilizaba el perro para entrenar al gallo. Amarraba el perro, se lo lanzaba al gallo y cuando justo el perro lo iba a devorar, lo frenaba. El perro parece que fue acumulando ira en su interior. Y un día, estando la puerta de la casa abierta y el señor durmiendo, el perro pitbull fue a su cama y adivinen qué hizo. Lo devoró, se lo comió entero al señor. Entonces, ustedes saben que los pitbulls cierran la boca y no la pueden abrir. El señor lo encontraron con el perro agarrando su miembro. Esto, aunque hay muchos psicólogos que dicen que los perros, o científicos que dicen que los perros no tienen sentimientos, fíjense que sí, ese perro acumuló iras de mordimiento, rabia en contra de su amo. Entonces, vamos a hacer que todos nuestros animales, nuestros hijos, nuestra familia conviva de manera pacífica con la naturaleza. Miren a las palomas, a Chiluna, están haciendo todo su esfuerzo por no brincarles. Ya nos vamos, miren, miren, las palomas son amiguitas. Ustedes están viendo, miren, las palomas son amiguitas. Ok. Bueno amigos, salgan a caminar un rato, aunque sea 10 minutos. Y nos vemos más tarde. Bye, bye. Bye, bye.